Ok, por allá. Gracias, querida, por venir. ¿Cuál es tu nombre? María José. María José, la que me cogió y se fue, ¿no? No es así, no era así, ¿verdad? No era así, ¿verdad? No era así. Era así, no era así, ¿verdad, María José? Wow. Chiste tan estúpido, ¿verdad? Ustedes no jodan. María José, ¿de dónde eres, María José? De Venezuela. No me digas, no puede ser. María José, disculpa, yo soy una estrella internacional. Yo tengo público... Yo tengo público de todos los valles del Tui. Todos los valles del Tui los tengo agarrados. De Maracay. Mejor tierra, aún mejor marihuana. María José, Maracay. María José, ¿a qué te dedicas, María José? María esposa. Ok. Tú estás sospechosísima, marico, ¿viste? Estás en una vaina rara, María José, te va a la clara. María José, está en una vibra rara. Ajá, dime. Soy nani. Eres nani. Soy nani y soy comediante. Eres nani, paralegal y comediante. Ok, las tres vas a pelabola, al parecer. Y yo, ok, quédate como nani, marica. Quédate como nani. Es más, mezcla nani con comediante y le hace chista a los carajitos. Pi, pi, pu, pu. Haces una liga a los cumpleaños, marica. Te estoy dando aquí ideas revolucionarias, María José, para que te las agarres ahí. María José de Maracay. Nani, paralegal, comediante, onlyfans, lo que salga. Así es, lo que se llama joseando. O sea, tú estás en el joseo. Perfecto. Y viniste con tu novio, tu esposo. ¿Con tu qué? Mi esposo. Con su señor esposo. Bienvenido, hermano. Gracias por venir. ¿Cuál es tu nombre? Bradley. Oh, my God. María José, you did it, girl! María José, coger cubano, segunda categoría, sorry. Sorry, yo estoy un nivel más arriba, ¿sí? Bradley, uf. Aparte, ¿qué sabes que es lo más loco? Que tirar con Bradley debe ser como tirar en una porno, porque habla como la porno, ¿sabe? Fuck me, fuck me, yeah, so... Digo, claro, marico, es una porno, me metí en una porno. Estoy con Bradley y estoy en una porno. Coño, Bradley, te estamos jodiendo. Bradley, gracias por venir, hermano. ¿Cuánto tiempo tienen de casado? Tres. Soy venezolano. Pero bien, mamagüevo, Bradley, que dijo Bradley. Porque pudiste haber dicho Bradley. Pudiste haber dicho Bradley sin peo. Se lanzó Bradley. Bradley, que mamagüevo. Así conquistó a María José con el Bradley. Así, ¿no? Marico, tú caíste como yo, María José. Es de Mar... Ah, te lo encontraste... ¿Te lo trajiste de Maracay? No, mira. María José pensaba que lo había logrado, lo que hiciste fue que la cagaste, marica. Te lo trajiste del colegio Maracay a Estados Unidos. No jodas, vale. Qué cagada. Entonces, también de Maracay, Bradley. ¿De dónde? De Maracay. Claro, Bradley es Maracay. Bradley es Maracay. Qué mamagüe. Bradley, ¿tienes otro nombre? ¿Es Bradley, qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Bradley Enrique. ¿Por qué? Enrique. Enrique. Bradley Enrique. Qué mamagüeo de Bradley, la verdad. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Jeremy. Fíjate que Jeremy pudo haber respondido Jeremy. ¿Y Jeremy respondió Jeremy? Escúchala, mamagüeo. Dímelo, Jeremy. ¿Dónde eres tú, Jeremy? De México. Oye, Micho, muchas venezolanas con mexicanos hoy. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en México? Eh, perdón, en Naples, estimado. Tengo siete años. Siete años. Legal. No. No. Estás hociándotela también. Oye, pero marica, ¿qué estás haciendo, Chama? ¿Y qué no vale? No hay mexicanos, él los hay el tuy, que vas siendo mexicano. No vale. Jeremy, ¿a qué te dedicas, Jeremy? A manejar una compañía de construcción. Manejas una compañía de construcción. Ok, perfecto. ¿Pero qué haces ahí? Todo. Ay, disculpame. Bien ahí, Chama, bien ahí, bien ahí. Bien ahí, bien ahí. No hay papeles, ahí es dólares, gafo. Vale, sí, va. ¿Es tu novia o tu esposa la chica presente? ¿Es tu novia? ¿Hace cuánto tiempo? Tan fácil de dañar es hoy, vale. Jeremy, ¿qué sería lo mejor de salir con una venezolana? Tiene muchas, este... Tiene muchas, ¿qué? Tiene muchas locuras. Jeremy, hoy no vas a coger, Jeremy. Tiene muchas locuras. Wow, y si eso es lo bueno, ¿qué es lo malo de salir con una venezolana? Ah, que tiene muchas locuras también, ¿no? Nada. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre, querida? Gracias por venir. Natalia. Natalia, gracias por venir. Natalia, ¿dónde eres? De Katia. Jeremy, no sabes lo que hiciste, Jeremy. No, Jeremy, Jeremy. Katia, una zona bellísima. Los mejores paisajes y los mejores tours. Si quieres perder tu vida. Ok. Natalia, ¿qué es lo mejor de salir con un mexicano, Natalia? La comida, claro. Y un intercambio gastronómico lacra, ¿no? ¿Qué te gusta de la comida mexicana? Aparte del huevo. Perdón, estaba fácil. Como lo dejo ir. Los tacos. El taco de huevo. ¡Ya! Manuel Ángel, compórtate. ¿Y qué es lo peor, Natalia? ¿Qué es lo peor? Escucha esa punta, Jeremy. Y Jeremy, no, vale, que ella es loca. Dark, marico, dark. Wow, Jeremy. Jeremy y Natalia. ¡Qué locura, chicos! Miren. Y ocho meses entonces juntos. ¿Cómo se conocieron? Y no se han lanzado que de repente cogen, pero con el casquito puesto y el chalequito así, ¿sabes? Y como yo así desnudo, pero Jeremy desnudo, pero con el casquito y un cinturón así con unos martillos, ¿sabes? Un destornillador y adelante la herramienta principal, ¿sabes? Yo haría eso, ¿no? Como que, ¿por qué no? Ya que están ahí, coño, yo aprovecharía. Ok, ¿alguna otra paja? ¿Alguna otra paja? ¿Alguna otra paja? ¿Alguna otra pareja? Estoy loco. ¿Alguna otra pareja con la que puedo hablar? ¿Alguna otra pareja con la que puedo hablar? ¿Por aquí había una? No, no, hermanito. Tú me adelantaste al menos hace rato. Te me asustaste. Alejandro, ¿y tu esposa? ¿Qué si no, por favor? Vamos a salir esto bien. Vamos a lograrlo, vamos a lograrlo. ¿Cómo te llamas tú, mi pana? Domingo. Domingo, gracias por venir. Domingo, ¿de dónde eres? De Adícora. De Adícora, verga, ¿qué la creo? Buenas vacaciones playeras en Adícora. Mucho movimiento windsurf, ¿verdad? Mucho viento en la playa. El porro se te consume rapidísimo en la playa. Una aladilla a los porros en Adícora, pana. Mira, hermano. Domingo, Domingo, ¿qué te dedicas tú, Domingo? Ok, tú trabajas en lo mismo que María José, perfecto. Dale la misma compañía. Dale la misma compañía. Claro, haces todo. Claro, claro. Ok, pero ¿qué es lo último que estás haciendo, pues? Para Liga. Para Liga, el claro de Marico Palito. Nani y comediante también, guau. Vamos al uno para el otro, Marico. Qué loco, Domingo. Mira, Domingo, viniste con tu esposa, por lo que presumo, ¿no? ¿Cómo estás tú, querida? Gracias por venir. Gusto, ¿vinieron un grupo de amigos? Sí. Y unos amigos. Perfecto. Vamos a hacer esto bien incómodo. Y un Puerto Rico. A ver, era boricua y cubana, ¿no? ¿Y la boricua tiene una pareja venezolana? Uff, te jodieron a ti también. Boricua es otra capa, ¿no? Boricua también te da esos papeles, papá. Qué rico. No, es por amor, es por amor, es por amor, es por amor. Mira, ok. ¿Esposa de Domingo, cuál es tu nombre, querida? No te pregunté. Gaby, Gaby, ¿qué? Cuba. Gaby Cuba. ¿Tu segundo nombre es Cuba? Mi apellido. Tu apellido es Cuba, ok. Está bien, peculiar. ¿Y tu segundo nombre? El mi nombre es María Gabriela. María Gabriela Cuba. Coño, ¿y tienes como nombre como actriz así, sabe? ¿Tienes como nombre como que haces Only Fans con María José? Mentira, mentira. Mentira, María Gabriela, Gaby. Prefieres que te digan Gaby. Perfecto, Gaby. Estaba buscando como nombres peculiares también venezolanos. ¿Hay de esos nombres locos venezolanos en la sala? ¿Es casualidad? ¿Algún nombre loco venezolano? Sí. Por allá, por allá. ¿Cómo te llamas tú, chaval? Ya, voy para allá, Gaby. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? Yudivani. Yudivana. Yudivana. Ok, tienes como nombre de tienda naturista. Yudivana. Donde compras chías, ¿sabes? Donde compras, que sé, unas proteínas, colágeno. ¿Dónde compras? En Yudivana. Síganos para más información. ¿Dónde se consigue Fitnight de Sasha? Solo en Yudivana. Solo en Yudivana. ¿Yudivana qué? ¿Cuál es el otro nombre? Solo Yudivana. De bolas, porque no huevo nada. Y claramente es la unión de los nombres de alguien más. Es solo mal gusto. Mentira, mentira, mentira. Mentira, Yudivana. Jodiendo, jodiendo. ¿Otro nombre, otro nombre, otro nombre? ¿Por aquí había otro nombre? ¿Cuál era el de acá? ¿Cómo? Hiker. Es como, eres como un escalador, un hiker. Hiker, coño de la madre. Es que Venezuela, qué gran país, ¿verdad? Hiker y Yudivana. Ok, estaba con Gaby. Estaba con Gaby Domingo. Gaby Domingo, perfecto. Pareja, ¿hace cuánto tiempo, chicos? Desde chiquita. ¿Cinquita también? Pero colegio también. Quince años. ¿Quince años? ¿Y Ustedes sí a los quince años? ¿Sí? ¿Domingo sí? ¿Domingo sí? ¿Domingo? Pero son contemporáneos. ¿Son contemporáneos entre ustedes? ¿Tienen la misma edad? Ok, perfecto. ¿Y viviendo juntos? ¿Como pareja viviendo juntos? ¿16 años? ¿Tienen hijos? ¿De qué edad? ¿14 y 9? ¿Ambos se están haciendo la paja? En este momento posiblemente. Porque uno está empezando, el otro ya está no joda, experimentado. ¿Son hembras? Cambiemos la respuesta. ¿La hebra puede tener un noviecito metido en la casa ahorita a la de 14? ¡Mosca! ¡Mosca! No, mamá, ya estoy en casa de mi amiga. ¡Mosca! ¡Mosca! ¡Mosca porque de repente está con un Bradley venezolano! Imagínate, imagínate esa desgracia. ¿Será que puedo hablar con una pareja? ¿Puedo conocer alguna pareja? Una pareja también que quiera conversar conmigo. Para mí es importante el consentimiento que quien quiera hablar conmigo. Yo le voy a joder aquí a nadie que no quiera conversar. Siempre están temerosos al principio. Después no me da tiempo para hablar con todos. Se los voy advirtiendo una vez. Ajá, por el pana cubano. Yo sabía. El pana cubano dijo, si yo me estoy calando a este poco venezolano, al menos jodo acá. Muy bien, hermanito. ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias a ti. Capaz nació acá, no hablaba bien el español. Let me try and eat. ¿Qué pasa el aguano? ¿Cómo te llamas, hermano? Dennis. Dennis. ¿Como el restaurante? Como el restaurante. ¿Te imaginas que sea el dueño? Me cago aquí encima. El dueño de Dennis sentaba con nosotros chill con su venido casi al lado, así. Dennis, gracias por venir, Dennis. ¿De dónde eres? ¿Desde acá de Miami naciste en Cuba y te viniste o naciste acá? ¿No es la cosa? ¿Naciste en Cuba? Cuba. Ok, interesante. Y tipo, ¿cómo viniste? No respondes, tranquilo. No respondes. En todo caso, no serías el único ilegal acá. Créeme que yo sé que hay en... No, no, mentira. Tú estarías aquí chévere. Tú estarías aquí chévere con tu venezolano. Dennis, ¿a qué te dedicas? Electricista. Electricista. ¿Tú resolves cualquier peo, Dennis? Cualquier peo. ¿Cualquier peo? Bueno, depende. Ajá. Empezamos a fallar. ¿Cuál es tu especialidad? Licuadoras, microondas. No, eso es electrodoméstico. Solar. ¿Cómo? Solar. Solar, energía solar. Ah, no, Dennis. Es un visionario. Dennis no es solo el dueño de Dennis. Es que sí. Elon Musk cubano. Me encanta, Dennis. Palo, la chama eligió bien. Mire, viniste con tu novia, tu esposa. ¿Con quién, Dennis? Con tu esposa. Por supuesto. Por supuesto, claro. Ya te jodieron, ¿no, Dennis? Ya te jodieron. Dennis, yo no sé cuál es el estatus de tu relación, pero si esa chama en algún momento te llega a decir, ay, mi amor, mi mamá está ahí un solito en Venezuela. ¡Oye! ¿Ya te lo he visto? Claro, Dennis. ¡Claro, madre, Dennis! Dennis, tú estás con las patatas al barro, Marín. Coño, vale. Está bien. Esposa de Dennis, gracias por venir. ¿Cuál es tu nombre, querida? Jetsy Bell. Dennis, pero ¿qué pasó, marito? Dennis, tú conocías algo de Venezuela antes. De una te lanzaste una Jetsy Bell. Coño, primero una Daniela, una Andrea. Nos pueden lanzarte una Jetsy Bell de una. ¿Por qué? Porque terminas viviendo con ella y su mamá en Tampa. Coño, Dennis. Jetsy Bell, gracias por venir, Jetsy Bell. Jetsy Bell, ese nombre es la combinación de varios familiares. No sé, es una historia. Es una historia. Es una combinación, mi abuela religió, de una camioneta venezolana. Así somos los venezolanos. Me puso a su vida el nombre de una camioneta. Bueno, si pudo hacer la Sasha Fitness con un Siena Fiat, ¿no? Porque ya no vas a poder hacerlo tú, ¿no? Bueno, sí, mi hijo de Sasha Fitness, Corsa. ¿Era una Corsita? No, mentira, porque si nace Corsa, nace con una pistola. Mira. Jetsy Bell, ¿de dónde eres tú, Jetsy Bell? De los valles de su vida. Dennis, ¿qué hiciste, Dennis? Dennis, tú no sabes en el peor en el que estás. Porque antes todo era chiste, ahora tu vida corre peligro. Ya cambiamos. Ya cambiamos, ya cambiamos. Coño, Dennis, hermano. ¿Tú sabes algo de los valles de tú y Dennis? No, no, claro. No, Dennis, bellísimo, bello, Dennis. Como las mejores zonas de Tampa. Igualito. Igualito, igualito. De hecho, allá en los valles de tú y los mejores CVS, se consigue de todo. De todo, de todo. Mira, chicos, ¿ustedes cuánto tiempo tienen juntos? Ocho. Siete años. Siete años, mira, te jodieron hace tiempo, Dennis. Mira, Dennis, ¿qué sería para ti lo mejor de tener una esposa venezolana, Dennis? La Jarema. Ay, si alguien vino con su pareja colombiana, escúchala, coño, tu madre. Escúchala, la verdad duele. Perdón, estaba muy chico. ¿Y qué sería para ti entonces lo peor de tener una pareja venezolana, Dennis? La Jarema, soy de la cinta negra. Te ganaste una cinta negra de la Valle del Tui. Dale. De hecho, voy a cambiar de lado porque temo por mi vida ahora yo. Mira, Jetsy. Todo es broma y que no te hayan rechado. Jetsy, cuéntame algo. ¿Qué es para ti lo mejor de tener un esposo cubano? Eso es muy amoroso. Para amoroso estar los papeles, ¿no? Eso es lo amoroso. Habla claro. Quieren mentir, ¿no? Habla claro. ¿Y qué es lo peor de Jetsy Bell? Un poco controlador. Un poco controlador. Uf. Ya se puso incómodo. Ya se... Ya... Ya que si no, chicos, para terapia. Eso para terapia ya son más para el show de comedia. Miren, ok. Chicas, ¿les puedo hacer una pregunta un tanto más íntima por el porvenir de esta noche de la comedia? Sí. Perfecto, me encanta. Eh, Dennis y Jetsy Bell. Tejas de casualidad son este tipo de pare... Borda, no me llegaba más bien. Vamos para allá. Vamos para allá. Jetsy Bell, Dennis. Tejas de casualidad son este tipo de parejas que disfrutan. Esta chamba se está cogiendo a Dennis. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Toda la clama. Escucha a Jetsy Bell, mariquen. El peor que te metiste, Jetsy Bell, te va a matar. Uf. Ok, otra pareja de lo que puedo hablar. Ya tengo Dennis y tengo Jetsy Bell. Otra parejita de lo que... Ok, claro que sí, Bella. Ya nos estamos asaltando. El payo ahorita vamos primero por acá. Coño, tu novio ha re hecho chamba. Perdón. ¿Cómo te llamas tú, querida? Gracias por venir. Alexandra de Puerto Rico. Otra que la jodieron. Otra que la jodieron. Oye, no te jodieron, Alexandra. Uy, chicos, tenemos que empezar el show otra vez desde cero. Perdón, perdón. Ok, lo único que tienen que saber es que no se acerquen a esa zona. Y si lo van a hacer, guarden los teléfonos. Vamos por allá entonces. Estábamos con de Puerto Rico, Alexandra. ¿Era tu nombre? Alexandra de Puerto Rico. Gracias por venir, Alexandra. ¿De qué parte de Puerto Rico? De Ponce. Bellísimo, Ponce. Bellísimo. Yo he ido... ¿Vuelve a esa Ponce? ¿Dónde a qué te dedicas, Alexandra? Soy maestra. Maestra de qué grado de la escuela? Quinta. Uy, los más ladillas. O sea, son los más cuchis, pero son los que se van a hacer más pupú, más pipí, más mojo. Ah, ok, no. Unos niños bellísimos todos. La memoria, la tapa más dulce de la vida. Alexandra, dime la verdad. Dime qué te ha hecho porque existe el niño más maldito que haya tenido por ahí. El niño, niña, que te hayas dicho, oye, pero este niño era Satanás. Tiene que haber uno. Ok, cuando yo ya en Puerto Altito, dije que estaba en una escuela que estaba dentro de un presidencial bien peligroso y era hijo del dueño de los que comprobaban. Ah, era hijo de lo que nosotros llamamos un prank. Un bichote. Un bichote, se le dice en Puerto Rico. En Venezuela no. No, te recomendaría que vinieran esa palabra menos cerca de Yelcibel. Mira, Alexandra, con mucho respeto de tu pareja, oye, qué buen acento, Alexandra, ¿no? Oye, que yo, uff, ya está, ¿qué es que si cantame un reggaetón, ya, Alexandra, que es mi acento? Aparte, que te escucho el acento y ya escucho el beat, tum, cum, 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 increíble. Alexandra, viniste con tu novio, tu esposo, ¿con quién? Con mi esposo, es un fan, oye, y él me gustó, no, que ya estoy entrenado y para él me gustó. ¡Ay, muchas gracias! Y aparte, pagaste las entradas, este chapo te está jodiendo, ¿viste? Le diste los papeles, ¿ah, para el coño? ¿Hasta cuándo? Fue su regalo de cumpleaños. Fue su regalo de cumpleaños, hermano, coronaste, rata. Marico, tú estás acá en una nube, tú te querías actar, claro. Este pan con su puertorriqueña, hermano, papel de regalito. Este pan escucha ese acento todo el día. Wow, este carajo no sale de un disco. No, con mucho respeto, dices cabrón, se me va para la hueva. Mira, esposo, esposo, no, esposo, Alexandra, ¿cierto? ¿Cuál es tu nombre, hermano? Carlos. Carlos, gracias por venir. Carlos, ¿dónde eres tú? Alcira. Alexandra, te agarraste un gocho. Hermano, qué locura. Wow. Te agarraste un gocho, vale. Cinco estrellas en guarimbas, las mejores guarimbas. ¿Tu nombre era malo, perdón? Carlos. Carlos, Alexandra, Yetzibel y Dennis, perfecto. Carlos, Carlos, ¿qué te dedicas tú? ¿Y qué haces tú, Carlos? Mira, puede ser cualquier otra cosa, mi tía. ¿Quién es esta chamabuena, maestro, estúpido? ¿Qué va a hacer? Carica, cualquier otra vaina, consergia, no sé, güey. ¿Qué es lo que pasa? Puta. ¿Qué es el maestro, Carlos? ¿De qué, de qué? De pre-kinder, los peores niños. Si los de kinder son malos, imagínate los de pre-kinder. ¿Y qué es pre-kinder? Van las mujeres embarazadas. Y las atienden, claro. Las mujeres están embarazadas. ¿Cómo está el bebé? La típa leyendo que si una revista hace unas pampas. Wow, Carlos, Alexandra. Carlos, ¿qué sería para ti lo mejor de tener una pareja puertorriqueña, boricua? ¿Cómo te vas a dar? Claro, papá. Lo vas a dudar. ¿Y qué sería lo peor, Carlos? Tomándola. Marico, dieron los papeles. Cállate esa gente y ya vale. Miren, chicos, tenemos que preguntar a ti, Alexandra, ¿qué es lo mejor de tener una pareja venezolana? Marico, conquistando el mundo a tu cari y napán. Increíble, increíble. Y lo peor, Alexandra. La leche y la salsa verde, como todos otros salsa verdes. La salsa verde es como le dicen a San Héctor a la marihuana, moca con eso. Esa es la salsa verde. Lo va a baño, la prita, carro. Ok, ¿alguna otra pareja con la que voy a conversar rapidito? ¿Alguna otra pareja? Ay, miren a estas señoras, yo no las había visto. Mis señoras, qué pena. Ustedes dos y hay otra señora por allá. ¿Pero cuántas señoras hay hoy? Y yo hablando una hora de mi pipí, de mis bolas. ¿Por qué nadie me avisa? Ay, mi señora, qué vergüenza. Me da pena. Está bien, señora. ¿Usted seguro que usted ha visto más bolas que yo? No he contado. Pero por un tema estadístico, ¿verdad? No por una cosa distinta, ¿no? ¿Le gusta como a mi tía? ¿Le gusta como a mi tía? ¿O cómo sabe? ¡Mi señora! ¡Y en la biela, ¿no? Coño, usted no hubiese sido amiga de mi abuela. No se le enseñaba bien. ¿Y cómo es esta mesa? ¿Es como, tú eres su hija o cómo es la cosa? Ah, vivieron todas las familias, qué belleza. O sea, papá, mamá, abuela. Ay, qué lindura, vale. Gracias por venir. Qué pena. ¿Tú cómo? ¿Tú compraste los tickets? Bueno, gracias por sacárselo en cara al resto de tu familia. Tu papá, qué bueno. Gracias, hija, ¿no? Qué lindo regalo nos querías dar, coñísima de tu madre, ¿no? Ah, él está pagando la caña, coño, al menos, al menos. Gracias por venir. ¿Y cómo te llamas tu hermano? Howdry. Ok. ¿Cómo es eso? Howdry, ¿cómo se escribe? J-A-U-D-R-K-I. ¿Y la Y? Claro, porque así es más calle. Claro, así es más calle. Jetsy, él no es con doble L. Jetsy, él es con Y. Jetsy, Jetsy, Jetsy. Ok, ¿era, perdón? Howdry. ¿Y es como un hombre de dónde? ¿O una combinación? ¿Cómo es eso, Howdry? Ni idea, Howdry. ¿Cómo así, mano? ¿Cómo tienes idea, uno? Nunca tuviste esa curiosidad. ¿Nunca tuviste esa curiosidad? Coño, qué tipo tan apasionado, ¿no? Sí, fuertes declaraciones, ¿no, Howdry? Howdry, ¿dónde son ustedes? ¿Dónde es la familia? De Caracas, ¿a qué parte? De Caricuado. Claro que sí. Bueno, vale, voy con este lado. Eh, a la calle del Tui. Verdad, ese lado me lo vayé el Tui. Wow, ¿cuál atraco prefiero? Para el Cuau me cae más cerca a la casa. Hay un metro cerca, en los valles no. Wow, Howdry, qué loco, Howdry. ¿Y a qué te diga, Howdry? Handyman. Ah, tú eres también todo lo que yo no soy. Un tipo que resuelve peos en la casa, marido. Yo no puedo, Howdry. Si te hablo claro, yo no puedo. Sí. Yo sé que el otro día me preguntaron, tú como todo hombre tienes una caja de herramientas. Y yo, ¿qué? Claro. Tengo todos mis destornilladores que uso todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!